Gracias por continuar con nosotros acá en a las 8.45 y ha llegado el momento de comentar las noticias más relevantes de la semana en 60 segundos. Vamos a empezar con la primera y tiene que ver con que el día de hoy se conoció que finalmente la Corte Suprema de Justicia ha decidido retirar la inmunidad al diputado Mario Rivera. El caso tiene que ver con el lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, perdón, al parecer porque la IBE ha descubierto que se recibió dinero para construir una carretera que pues nunca finalmente se concretó. Así que el día de hoy él pasa, ya sale de ese listado de diputados que están esperando la resolución de la Corte y viendo a ver si van a poder conservar su inmunidad o no de aquí a que termine el periodo presente legislativo. Yo pienso rápidamente que a un diputado que le encuentran 9 millones de quetzales en una cuenta, 5 casas, 5 carros de lujo y le emprenden ante juicio, es inevitable que el mismo diputado refunfuñan, quizá no públicamente decir, ¿por qué solo a mí? ¿Cuántos diputados en el Congreso de la República no podrían estar sujetos a que la IBE identifique cuentas de dudosa precedencia al dinero y bienes que no pueden refrendar con su salario? Bueno, coincido con Pablo, a lo que pasa es que aquí lo usuario y lo tolerante es lo que se permite. Entonces nos basamos en la sinvergüenzada como una cuestión normal y por qué eso siempre se ha hecho y no soy solo yo. Entonces creo que es un precedente fantástico y que se empieza a levantar también este velo en el tema de antejuicios en el Congreso. O sea, es increíble, a menos que pueda justificar con el tema de empresas y demás ingresos, que ya lo tendrá que ver en la dilación del proceso, pero en principio es un golpe certero, acertado a mi juicio y en efecto tiene que haber más incómodo. A mí me parece valioso, me parece bueno que se investigue enriquecimiento en general de cuadros públicos, pero vuelvo a decir, como en este país hay muchas personas interesadas en ocultar patrimonio, para no tributarle al fisco, hay todavía muchas maneras de guardar, de encubrir esa riqueza mala vida. De esconderla. Muy bien, vamos a pasar a la segunda noticia que tiene que ver con Roxana Valdetti. Usted recordará que ella se encuentra recluida en el Centro Médico Militar desde hace algunos días. Día de hoy estuvo circulando este video. Ya el Ministerio de la Defensa manifestó que no quiere tener a la señora Valdetti ahí. Se habló en su oportunidad que podía pasar al hospital de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, también la Policía Nacional Civil se excusa de tenerla ahí. Se desconoce hasta el momento cuál va a ser el futuro de la señora Valdetti. Se le hizo una nueva evaluación por parte del INACIF, que fue encargada por el juez Galvez. El INACIF ha dicho que la señora Valdetti tiene una bacteria en su sangre. Y vamos a ver cuántos días más tendrá que permanecer recluida en este centro asistencial. A ver, lo que yo veo, estábamos mostrando unas imágenes de ese video que circuló profusamente el día de hoy, miércoles, y que transmitió el diario digital de una Roxana Valdetti con la mirada perdida y en un cuarto en penumbra. Aparentemente víctima de una depresión, aparte de esa infección de la bacteria de la que nos hablaba Carmen. En términos generales, creo que está pasando por una situación francamente complicada, indeseable para cualquier persona. Y yo no sé si ese estado anímico suyo hace más difícil todavía combatir esa bacteria. En cambio yo pienso, no dudo que ella tenga una bacteria que pone en riesgo su vida, incluso si se la saca del hospital. No pongo en duda la versión del INACIF, pero es muy curioso que se filtren tantas fotos de ella en una habitación donde se supone que no tiene acceso a nadie y asumiría que las enfermeras que tengan acceso a ella, el hospital les prohíba andar con teléfonos celulares para evitarla. Podríamos pensar, creo que es algo que había sugerido Adrián, que es una iniciativa de la defensa, demostrarla a ella en esa vulnerabilidad para que la gente se olvidarice y no alegue que no nos dejaron hablar. No me estoy acostumbrando. Se está acostumbrando. Don Adrián, no, rápidamente. No, bueno, yo creo que no dudo que esté padeciendo quebrantos de salud, es decir, esos zapatos nadie los quiere. No sé si al extremo en el que se está manejando coincide en la sospecha, pero indudablemente no está bien e indudablemente también hay que garantizarle su salud desde la parte institucional. Nos vamos ahora a la tercera noticia y tiene que ver con esa visita que el Papa Francisco hizo a Estados Unidos. Ahí se reunió con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Todas las actividades a las cuales asistió estuvieron bastante concurridas y sobre todo su mensaje dio bastante, bastante de qué hablar. El Papa estuvo presente esta semana en Estados Unidos y se convirtió verdaderamente en la gran celebridad en un país no católico, con solo el 25% de población católica. Y viniendo de Cuba. Pero ahí tengo yo un cuestionamiento para el Papa, yo sé que en este momento la audiencia se molestará. Pero Carmen, ¿por qué el Papa es incapaz de reunirse con la disidencia cubana? ¿Y por qué en cambio en Estados Unidos, pues algo que yo también aplaudo, sí es capaz de cuestionar al gobierno estadounidense y a sus prácticas? Y a las prácticas también de la Organización de Naciones Unidas, de muchos de los miembros de la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué ahí sí puede ser duro y por qué en Cuba es tan cordial y tan cortés con el régimen? Porque es un jefe de Estado en esa reunión espiritual. En su edad. Y porque ningún jefe de Estado, ningún Papa, se ha reunido con la disidencia. Y el Papa no llega a crear conflicto entre, bueno, se reúne con el presidente cubano, ¿por qué habría de generar un choque innecesario al reunirse con la disidencia? A mí me parece fenomenal. ¿Por qué enojar al régimen cubano atendiendo a la disidencia? Por qué enojarlo si no viene a eso. Y no lo han hecho sus antecesores. Pero me parece fenomenal el discurso promigrante que le cayó casi tan mal a los republicanos. Y vino tan a lo que me aplaudieron. Creo que es un pleito a la vez. ¿Por qué con Estados Unidos sí puede tener fuerza para discutir? ¿Y por qué en Cuba se comporta como un jefe de Estado en donde no va a molestar a nadie? ¿Ven? Por eso. Me parece que hay razones. Es un problema a la vez, creo yo, que ha sido muy rápida la dinámica en un hecho histórico. Y creo que el manejo tiene que ser con cierta cautela. Muy bien, aquí terminamos entonces con este segmento de las noticias cortas. Y nos vamos a presentar ya ganadores y perdedores de la semana. A presentar ganadores y perdedores con Adrián. ¿Empieza? Muy bien. Bueno, miren, hoy en particular a mí me prestó esta seba. Ahora sí. Bueno, les decía yo que a mí en particular esta semana me costó mucho trabajo encontrar un ganador. De verdad fue muy difícil. El perdedor sin lugar a dudas para mí... Abundaban los perdedores, ¿verdad? Sí, hoy sí fue terrible. Para mí sin lugar a dudas las perdedoras son los operadores de justicia, los titulares de las judicaturas, dos con prisión preventiva, pero los tres ligados al proceso, uno con mi institutiva, relevante el fallo del licenciado Villator. Pero, sin embargo, el enfrentar esto, el ser ligado al proceso después de haber sido quien ejercía la judicatura, es algo muy duro. Y creo que además de la condena social y moral y los impactos de la condena mediática, son indudablemente para mí perdedores. Y con todo lo complejo que fue determinar el ganador, pues no me quedó más que decretar al Ministerio Público y a la SIG, justamente por haber entrado finalmente a otro poder del Estado en un proceso de depuración de esta corrupción que nos tiene de rodillas en el país. De rodillas. Yo postulo de ganador a Erick Santiago de León, pero no porque haya salido bien librado, sino porque le fue menos mal que a las otras dos jueces que fueron detenidas. Él tiene el beneficio de la medida sustitutiva, tiene arresto domiciliario, tiene que ir a firmar el libro cada ocho días en Giché, pero no va a preso. Su reputación sí creo que está por los suelos, no creo que su carrera judicial tenga algún futuro. Pero salió bien librado, en comparación con todas las redadas que hemos visto últimamente. Y de candidato a perdedor, me voy fuera de Guatemala, postulo a Volkswagen por ese fraude en la alteración de su software, en los vehículos que falseaban la información de sus contaminantes. También pierde Alemania y su industria automotriz. Angela Merkel había dicho así a unos días antes de descubrirse todo esto en Estados Unidos. Había elogiado la gran industria alemana y todo su aporte a la conservación del medio ambiente. Y miren qué revés para Alemania en su orgullo, en uno de sus grandes orgullos, ¿verdad? Mostrar que había sido un fraude y que Alemania, que tanto preserva el medio ambiente, ha sido uno de los grandes contaminantes. Pero te puedo decir algo, ese ni siquiera es un factor que en Guatemala se toma en cuenta a la hora de elegir un vehículo. Aquí ni medimos las emisiones. Ni medimos. No existen esos motores acá. Me toca a mí, a mí también me costó mucho encontrar mi ganador, pero voy a proponer a los expatrulleros de Defensa Civil que esta semana lograron reunirse con el candidato vicepresidencial por FCN, Jafet Cabrera, además del diputado electo y fundador de Ave Milgua y otros militares retirados, con el fin de solicitar 300 millones anuales para el programa Bosques y Agua para la Concordia, adscrito al Ministerio de Agricultura. El secretario de organización del FCN indicó a un medio de comunicación que esto representa un apoyo para ellos en la segunda vuelta de alrededor de 800 mil votos. Y como perdedor voy a proponer a este hombre a quien le fue encantado un carnet falso de la CICIG que se vio envuelto en un incidente bastante confuso en el cual él resultó herido de bala. La CICIG no tardó en circular un comunicado en el cual desmiente que la persona sea un investigador de esta institución. Y también la Policía Nacional Civil ha señalado el hecho como algo muy grave que está siendo sujeto de pesquisas. Yo voy a proponer como candidato a ganador. A mí no me costó tanto encontrarles, voy a decir, y creo que el mío es el que va a merecer apoyo. Es Colombia, el pueblo colombiano. Logran un acuerdo en términos de justicia transicional en La Habana, al acuerdo al cual incluso llega el presidente Juan Manuel Santos, quien tengo que decir que tiene grandes méritos y se atreve a hacer cosas. Frente a la gigantesca, monumental y perseverante oposición de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos viaja a La Habana, bendice el acuerdo que se logra en materia de justicia transicional, que sin duda va a dejar a muchas personas insatisfechas, pero facilita el acuerdo de paz en aquella nación y le abre la puerta a que en pocas semanas Colombia ponga fin a una guerra que ha sido espantosa y terrible. Uribe, por supuesto, se queja de que este es un acuerdo de paz en el cual el Estado colombiano se resigna o más bien se doblega frente a la guerrilla. La gente que apoya el acuerdo de paz dice que no es cierto, que no se está doblegando el Estado colombiano y que lo que se está haciendo es buscando un acuerdo que facilite verdaderamente la internación, porque no hablan de encarcelamiento de los líderes de la guerrilla, que son... hay un juego retórico, hay un uso de términos bien interesante. No hablan de encarcelamiento, pero sí hablan de privación de libertad o restricción de libertades. Yo creo que los colombianos son ganadores y creo que perdedora, perdedora y en grande es Claudia Méndez Asensio, esa mujer a la que conocíamos en términos de imagen pública, como una mujer que se dedicaba mucho a arreglarse para presentarse frente a las cámaras, una mujer que ha sufrido enormemente a lo largo de esta semana, que ha quedado presa después de pasar más de ocho días presa y vinculada a proceso, después de pasar más de ocho días en una cárcel inmunda, porque eso es lo que es la carceleta del sótano de los tribunales. Perdedoras son también las juezas Gisela Reynoso, Marta Sierra de Stalin, y yo pienso que Eric de León, aunque tenga una medida sustitutiva, Paola es un perdedor realmente, está vinculada a proceso. Yo por la condición que le dieron, diferente a la... Su libertad es breve y no creo que sea gozosa precisamente. Bueno señores, se abre la votación, ¿quién vota? ¿Quién cambia de voto? A ver. Yo no cambio. Yo... Yo... Yo terca, yo terca, no. Yo voy a cambiar por dos cosas, primero porque creo que el pueblo colombiano se lo merece, y segundo porque espero que Cicic tenga más días, más semanas de ganadores. Ok. Entonces, en el tema del ganador... De hecho ya las ha tenido. Ok. Yo también. Colombia. En aras de la paz, voy por Colombia. Yo no, porque igual ya no, estoy con... Colombia es el ganador, muy bien. Y de perdedor, ¿por quién se inclinan? Yo sí creo que las juezas, las juezas que fueron... Pero incluida con Claudia Méndez Arreaza... Es que Claudia Méndez Arreaza... Arreaza de una por favor. Claudia Méndez Arreaza es nuestra compañera. Ah, perdón, Asencio. Janto, perdón, perdón. No, pero es que yo creo que ella... Es un tema temporal. Creo que ella sí ya perdió la semana pasada. ¿Por qué es temporal, dices tú? ¿Por qué puede salir bien librada? No, porque creo que el argumento en torno a su descomposición y realmente a la humillación que pasó desde el momento en que fue encarcelada, cuando ella le dice, ya me quitaron mi dignidad, ya me quitaron todo. Finalmente, para como venían las cosas, la vinculación a proceso y la prisión preventiva fue la guinda del pastel que se cocinó desde la semana pasada. Entonces creo que si hubiera sido la semana pasada, sí. Pero ahorita ya no. Creo que ya no. Creo que hoy tenemos tres nuevos actores que van... Entonces, ganador Colombia y perdedor... Perdedores, los jueces. Los jueces. Las juezas. Las juezas y el magistrado. Y el magistrado, perdón. Dejemos las juezas. Muy bien, dejémoslo ahí. Gracias por acompañarnos a las 8.45. Que tenga usted una feliz noche de viernes. Negociamos. Que la disfrute mucho, ya sea descansando o celebrando con sus amigos. Que tenga además un feliz fin de semana. Y recuerde que el domingo estaremos aquí a las 8.45 y en Destino 2016, esperando de su compañía. Gracias por ver el video.